Bueno, estamos acá, el colectivo Comunica Sur, con Vanessa Martina Silva, de Diálogos del Sur, Rafael Sanz, de Correo de la Ciudadanía, y Filipe Bianchi, del Centro de Estudios de Media Barón de Itararé, y yo, Leonardo Severo, de Lora del Pueblo. Bueno, estamos con este colectivo en red, con el compañero Lucho Arce, ex-ministro de la Economía de Bolivia por casi 14 años, profesor universitario, y un gran amigo de nuestro colectivo que tiene acompañado la lucha por la integración de América Latina y la defensa de nuestros pueblos. Bueno, vamos a empezar, Lucho, justamente por la preocupación con los efectos danios, la devastación de la pandemia. La sociedad boliviana de terapia intensiva ya alertaba en marzo, entre comillas, en relación a los efectos devastadores, al colapso que ya estaba en marzo, los hospitales bolivianos. Y bueno, ¿qué hubo? ¿El gobierno no ha actuado? ¿Cuál fue el problema para que tenga ahora esta dimensión? Bien, un gran saludo a todos los que nos están siguiendo del otro lado de la pantalla. Simplemente comentarles que el primer caso o los dos primeros casos que se dan del coronavirus en Bolivia es en el mes de marzo, las primeras semanas de marzo. Y el gobierno boliviano de facto lo que hace es primero una cuarentena parcial, vale decir, uno podía trabajar hasta las 2 de la tarde y a partir de las 5 de la tarde ya no se podía circular. Eso lo experimentan por una semana, algo más quizás, y luego decreta la cuarentena total. En ese interin y como debería suceder en todos los gobiernos que aplican las cuarentenas como un mecanismo de defensa, que tiene el objetivo no de solucionar el problema porque sabemos que la cuarentena no es una solución, sino simplemente es un paliativo para, como dicen los médicos, achatar la curva de contagios. Se hizo la cuarentena en nuestro país y durante todo el periodo que se supone que los bolivianos estábamos en cuarentena, el gobierno debería haber realizado todas las inversiones y compras que sean necesarias para enfrentar el coronavirus en Bolivia. Esto quiere decir compra de respiradores, que ese cielo estaba empezando a hacer en mayo, compra de equipos de bioseguridad para los médicos, para las enfermeras, para los camineros, para la gente de nutrición en los hospitales donde iba a atenderse a los enfermos de COVID y también en el caso nuestro para los personeros de Fuerzas Armadas y la policía que el gobierno utilizó en las calles para reprimir, para poder controlar el cumplimiento de la cuarentena. No se hizo esto, tampoco ellos dijeron que iban a instalar laboratorios para hacer el test de COVID en todos los departamentos, no han cumplido eso, hay muchos departamentos que no tienen ese laboratorio y no hay ni los reactivos ni las pruebas para poder hacer justamente el test en las personas si tienen o no tienen coronavirus. Hoy estamos viviendo una escasez de estos instrumentos fundamentales para combatir el coronavirus que se suponía que durante todo este tiempo ellos tenían que abastecerse y en las cantidades necesarias para poder enfrentar el coronavirus, aspecto que no ha sucedido. En fin, podemos señalar una serie de cosas que ellos han dicho que iban a hacer y no han hecho durante todo este periodo de la cuarentena. Entonces hoy vemos en la televisión todavía muchos médicos, muchas enfermeras quejándose de que no tienen el material de bioseguridad para poder atender a los enfermos de COVID. Hoy, ah, y por supuesto tenían que hacer las unidades de terapia intensiva también para atender a aquellos enfermos que estuvieran ya muy delicados, no hicieron eso. Muy lentamente algunos municipios han tratado de hacer eso con lo que tenían y la verdad eso ha sido insuficiente. Hoy ha colapsado los hospitales en nuestro país. No está habiendo atención oportuna, no se está pudiendo atender a todos los enfermos. Y bueno, las consecuencias son muy nefastas porque hoy tenemos mucha cantidad de muertos que no están pudiendo ni cremarse porque los fornos crematorios están siendo insuficientes. No todos los bolivianos están pudiendo hacer la prueba del COVID-19. Y peor todavía, hoy en Bolivia estamos experimentando una escasez de medicamentos, una escasez de todo lo que se necesita que las familias puedan tener para combatir el coronavirus. Entonces, estamos en una situación muy delicada, como ustedes pueden ver, en Bolivia. Y gran parte de esto, en realidad todo, el 100%, ellos siempre tratan de irse hacia los 14 años que estuvo el compañero nuevo de presidente, pero por supuesto ningún país podía prevenir para hacer las inversiones y las compras de una pandemia que no se conocía. Entonces, ha sido un pretexto que se ha usado los 14 años de gestión. Inclusive ellos decían que no habíamos hecho nada y después inauguran hospitales, como el Hospital de Montero, que ese hospital lo hicimos en nuestra gestión de gobierno como movimiento al socialismo. Y lo inauguran pintándolo de verde con los colores del actual partido de gobierno. Entonces, claramente hay una intencionalidad de mostrar a propósito que no se hizo nada y cuando están inaugurando las obras que nosotros hemos hecho o entregando las ambulancias que nosotros hemos comprado y hemos entregado a los municipios, bueno, tenemos ahí al partido de gobierno entregando nuestras obras como si fueran de ellos. Entonces, es una situación muy complicada desde el punto de vista de la pandemia y de salud en nuestro país. Así que gran parte de estos problemas se debe a la inoperancia, a la incapacidad del gobierno de poder enfrentar la pandemia con medidas correctas. Luis, Luis Arce, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, este lunes empezaron algunos bloqueos en muchas partes del país, especialmente en el Alto, entre otras localidades. y bueno, mucho se dice que eso está pasando por el tema de la crisis económica, del desabastecimiento de gas y también por todo el tema del coronavirus y bueno, de la clausura del año escolar, que son las últimas noticias que recibimos aquí. Entonces, yo quería te preguntar sobre eso, ¿cómo analizas estos bloqueos, sus causas y cuáles pueden ser las consecuencias para el futuro de Bolivia? Bueno, en realidad la economía boliviana empieza a desacelerarse muy fuertemente a partir del último trimestre del año pasado, producto de las movilizaciones que se efectuaron por los comités cívicos en contra del compañero Evo que estaba de presidente, el golpe de estado del mes de noviembre, la posterior toma de gobierno por parte de la presidente de facto que tenemos ahora y a partir de ahí ella ha implementado políticas neoliberales en Bolivia, es decir, ha retornado el neoliberalismo en nuestro país y por eso es que cae dramáticamente el Producto Interno Bruto en el último trimestre de este año y en el primer trimestre de este año sin coronavirus. Eso es muy importante mencionar. La economía venía de caída por el mal manejo económico, por la reimplantación del modelo neoliberal en Bolivia. Entonces, sobre lo llovido, mojado, porque de pronto que estábamos mal en el manejo económico por muchas razones, cortaron la inversión pública, no generaban ingresos por impuestos para generar obras y pagos del sector público, en fin, una serie de errores consecutivos que comete este gobierno y viene la pandemia en el mes de marzo, como mencionaba. Entonces, de lo que estábamos ya mal, viniendo mal en la economía boliviana, ahora estamos peor y no ha habido políticas económicas que puedan hacer reactivar el aparato productivo boliviano ni la demanda interna del país porque han sido insuficientes, improvisadas, descoordinadas, una serie de errores en las políticas económicas y sociales que no ha generado ningún efecto positivo en la economía. Por el contrario, a ese tema económico en el que la gente está perdiendo su empleo, en el que no hay falta de ingresos en las familias, en que no hay certidumbre sobre lo que va a ocurrir en nuestro país, a eso se añaden dos elementos que empiezan a aparecer. Uno, que ya lo veíamos desde marzo, la mala administración de la pandemia y de la salud, como lo había mencionado, pero también empieza a aparecer el tema de la educación. Hay conflictos, no solamente con la educación pública, sino también con la educación privada. El gobierno no puede resolver un conflicto que hay, por ejemplo, entre los padres de familia y los dueños de los colegios particulares porque los padres de familia pedían que se pague solamente el 50% de la pensión, dado que ya no se está usando nada de infraestructura del colegio privado y otros argumentos más. En cambio, los del colegio privado decían que se tenía que cobrar y el gobierno sacó una medida muy pro colegios privados y anti bolsillo de las familias de esta gente que tiene sus hijos en los colegios privados. Ese tema no se ha resuelto. Hoy está otra vez saliendo el tema, lamentablemente, tras la clausura del año escolar. Luego, en el sector público era donde realmente era mucho más dramática la situación. Muchos colegios del sistema público no estaban pudiendo pasar clases porque el gobierno implantó la educación virtual, que es por Internet, y muchas familias no cuentan con el Internet de etnopisilio, no tienen los aparatos, los dispositivos para poder estar en clases virtuales durante el tiempo que ellos deciden porque de pronto en una familia puede haber cinco niños, hay un dispositivo o una computadora. Entonces, ¿cómo pueden resolver eso el problema? Eso está muy complicado, no se calculó eso. Y entonces, lo que nosotros hemos visto es que lamentablemente se ha agudizado el problema y la diferencia de la educación entre los que tienen plata y los que no tienen plata. Es decir, los que tienen plata siguen favoreciéndose con una mejor educación porque tienen los medios para hacerlo, pero no se ha resuelto para los más pobres en las ciudades. Pero peor es la dimensión que nosotros vemos en el área rural. En el área rural prácticamente no han pasado clases, un solo día de clases en estos últimos 130 días. Eso es un perjuicio enorme para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Y claro, como no se han pasado clases, como el magisterio, los profesores de Bolivia, tanto del área rural como del área urbana, salieron en movilizaciones para protestar sobre la forma en que se estaba haciendo la educación propuesta por el gobierno y ellos decían que era un fracaso, que no debería hacerse de esa manera y planteaban formas alternativas de hacerlo, el gobierno se cerró, no los escuchó y siguió implementando su política educativa que, miren ustedes, en realidad para mí, esto de que tenga que clausurar el año escolar, nuevamente, son pretextos del coronavirus, todo es pretextos del coronavirus, todo es pretextos del coronavirus, ¿no? Hace y simplemente demuestra que se equivocaron sus errores al implementar la educación virtual y solamente han mostrado una vez más su incapacidad en poder resolver los problemas más importantes que tiene un país. Estoy hablando de la salud, estoy hablando de la educación. La educación ya no es el tema económico que también están haciendo cosas muy contrarias a lo que debería hacerse en nuestro país, se está concentrando nuevamente el ingreso en pocas manos, se está favoreciendo a la empresa privada en detrimento de la microempresa, de la economía familiar, en fin, todo ello. Entonces, ¿cómo no justificar la reacción de mucha gente que piensa que a través de las elecciones se puede elegir un gobierno democrático, un gobierno legítimo, un gobierno que salga de las urnas del voto popular para que pueda este gobierno resolver los problemas de salud, de educación, económicos, y que permita al pueblo boliviano recuperar la democracia? Nosotros lo que estamos viendo es que el pueblo está cansado del gobierno, el gobierno todo culpa al más de que haya problemas, más movilizaciones, todo nos culpa y no quiere ver la realidad de que se equivoca en salud, de que se equivoca en educación, de que se equivoca en el área económica y la gente lo percibe y no está de acuerdo y quiere rápidamente ya elecciones lo más antes posible y este gobierno, con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral, están alargando para el 18 de octubre las elecciones cuando estaban previstas para este próximo 6 de septiembre. Nuevamente, ¿so pretexto de qué? del coronavirus. Todo es pretexto del coronavirus y si hay algo que les inquieta de la piedra en el zapato, es culpa del movimiento socialista. Estamos acostumbrados a que nos culpen de todos los errores que ellos tienen, hasta de los actos de corrupción que se ha evidenciado en el gobierno nacional, en YPFB, en Intel, en el propio gobierno, con la compra de respiradores con sobreprecio. Todo eso es culpa del más, imagínense ustedes. No, nosotros no estamos en gobierno pero somos los culpables. Asimismo, el pueblo está cansado del uso indebido de bienes que existe en mi país. Han estado usando los aviones para traer a los amiguitos a una fiesta a que pasen el cumpleaños con la hija de la presidenta. El ministro de la presidencia trae a sus novias en avión cuando el pueblo necesita esos aviones para mover, para movilizar las pruebas de COVID, por ejemplo, para llevarlas a laboratorio en aquellos departamentos donde no hay laboratorios que prometieron hacerlos. No hay. Entonces, esos departamentos, esas ciudades deben tener una avioneta pues para trasladar todas esas pruebas para que sean en laboratorio. se utilizan en otras cosas. Adicionalmente, de todo esto, el narcotráfico ha aumentado en el país. Está evidente que se ha encontrado avionetes que salen desde el departamento del Beni de donde es la presidenta de facto hacia México y hacia el Brasil propiamente tal y nadie dice nada. Nadie dice nada. Hay un aumento en el narcotráfico en los casos que nosotros vemos en los medios de comunicación y el ministro de gobierno se trata de resolver este tema con erradicaciones de hojas de coca en los parques naturales. Entonces, eso realmente es otro tema que nosotros estamos viendo con mucha preocupación, el aumento del narcotráfico producto de un gobierno que es condescendiente, que está lamentablemente permitiendo este tipo de actividades en el territorio veniano que es, repito, donde es originaria la presidenta de facto. Entonces, hay muchas cosas que están pasando en el país. No hay gas, hay escasez de gas luego de 14 años recién estamos viendo otra vez colas, bloqueos con garrafas de las amas de casa porque no hay gas. Se hacen colas en los bancos, se hacen colas en los supermercados, se hacen colas en las farmacias, se hace cola en todos lados, en los trámites burocráticos que tiene el Estado. Hay enormes colas donde la población especialmente los más mayorcitos, nuestros abuelitos de 60, 65 años y más arriba están haciendo colas para cobrar su renta de pensiones y todo ello en un marco de un extremo riesgo de contagio que ellos puedan tener. Realmente la situación acá es pues desesperante y por eso el pueblo boliviano se encuentra movilizado. Hoy son las organizaciones sociales las que han hecho toda esta organización para salir en las calles protestando por una decisión unilateral del Tribunal Supremo Electoral de alargar la fecha de elección. Entonces es absolutamente comprensible lo que está pasando con todo lo que les he mencionado. Muy bien. Perdóneme que te interrumpa ministro y un gusto tenerlo aquí con nuestra organización. Bien, me gustaría preguntarle a respecto de la cuestión de la industrialización. Nos hablará un rato a respecto del desmontaje que ha hecho el gobierno de facto de Janine de la economía boliviana que era una de las más vibrantes del continente estaba ahí con crecimiento de hasta 8% muy sobre arriba de la media de nuestra región. Incluso tenían ahí una planta para producir coches eléctricos. Coches eléctricos que es el producto uno de los productos principales de la Tesla una compañía que produce esos equipajes y que utiliza mucho litio. Y hay ahí una cuestión que involucra esas empresas sobre todo Tesla por una declaración de su dueño de que el golpe en Bolivia fue articulado por el interés en ese litio que ya que Bolivia tiene creo que la reserva más grande del mundo. Entonces mi pregunta es ¿cómo es posible volver a industrializar Bolivia en un eventual gobierno nuevamente del MAS? ¿Y cómo hacer en un momento en que el litio está ahí con tanto interés internacional para garantizar que este producto sea del pueblo boliviano? Muchas gracias por la pregunta. En realidad nosotros lo denunciamos en el mes de noviembre y en diciembre desde México también que el objetivo de este golpe de Estado no solamente era derrocar a un gobierno exitoso populista democráticamente elegido sino que era por supuesto las reservas de litio yo justo cuando estaba en México en el norte de México se había descubierto una gran reserva una gran un gran yacimiento de litio pero que no está certificado que podría ser el más grande pero mientras no se certifique esa reserva del norte de México Bolivia es la primera reserva mundial de litio y entonces queda claro que nosotros teníamos esa reserva para industrializarla estábamos avanzando con una empresa alemana para poder producir baterías y esa empresa las iba a vender al mercado nos aseguraba mercado y le digo más como usted bien lo ha dicho en Bolivia ya estábamos fabricando en Cochabamba vehículos eléctricos con baterías nuestras que nosotros producíamos íbamos a producir más o menos miren como de artesanal estaba esta producción pero era una producción boliviana entre 7 y 9 vehículos por mes íbamos a producir pero con mano de obra boliviana y con baterías bolivianas eso ya estábamos sacando nuestros primeros vehículos pero eso ha quedado trunco porque ahora todo lo que se ha estado haciendo ha quedado en nada esa es una cosa que nosotros criticamos a este gobierno de no haber continuado y queda claro por qué no porque la intencionalidad era y lo dijo el candidato a vicepresidencia por juntos que es el partido de gobierno actual él mencionó que habría que invitarlo al señor Tesla a que venga a invertir en el litio en Bolivia él lo manifestó públicamente entonces a nosotros nos queda claro la relación que hubo del golpe de estado por el tema del litio y que gente interesada en nuestra reserva estuvo detrás de esto porque ha tenido un financiamiento muy fuerte esa movilización se han comprado policías se han comprado militares se han comprado a mucha gente que salía a las calles y se les pagaba diariamente entre 350 y 400 bolivianos estoy hablando más o menos de 70 dólares no es una cifra despreciable y eso quiere decir que diariamente eso quiere decir que todas las movilizaciones del comité cívico de octubre del año pasado y el golpe de estado de noviembre tenían un financiamiento externo claramente entonces quedó claro para nosotros que ese el objetivo económico era pues el litio ahora como nosotros pretendemos retomar este tema primero yo creo que es importante por supuesto ganar las elecciones y nosotros tenemos que ganar las elecciones porque ningún otro partido que está participando en estas elecciones es un partido que está velando por los recursos naturales toditos son partidos de derecha es más muchos en realidad todos los que están ahí participando los otros siete frentes que tenemos en esta elección que hay ocho han participado de una u otra manera en el golpe de estado de noviembre por lo tanto tienen comprometido ellos su participación en ese golpe por una parte y por otra ninguno de ellos ha planteado la industrialización la nacionalización por el contrario todos ellos tienen una tendencia neoliberal y como sabemos el neoliberalismo es básicamente abrir al capital extranjero para que venga a explotar nuestros recursos naturales por lo tanto nosotros como movimiento al socialismo somos la única opción que garantiza al pueblo boliviano que el litio se mantenga en manos estatales porque en este momento por toda la normativa pertenece al estado y a los bolivianos y no se puede modificar mientras la constitución mientras las leyes no se modifiquen y eso es lo que van a pretender hacer ellos entonces nosotros somos la garantía de que esto continúe de que estemos en el proceso de industrialización y que mantengamos nuestro esquema de que se industrializa el litio en Bolivia las empresas que quieran explotar nuestro litio e industrializarlo bienvenidas en Bolivia nosotros queremos producir nuestra batería boliviana para poder exportarla y tener una alternativa más una diversificación en la economía boliviana gracias Arce yo soy Felipe un gusto hablar con con usted el centro de estudios de medios alternativos en que yo participo hace un trabajo sobre sobre el sistema muy concentrado de medios privados en Latinoamérica y también el rol partidarizado que juegan desde siempre en nuestro continente así que hay una iniciativa de la universidad estadual de río de janeiro llamada manchetómetro que hace como un conteo de titulares de editoriales de reportajes sobre temas políticos revelando las posiciones de los medios así que en noviembre de 2019 hicieron un sobre el golpe en Bolivia que mostraba que para la totalidad de los grandes medios del oligopolio privado de Brasil la culpa del golpe era de Evo que fue unánime la adhesión a la tesis de trampa de la OEA y también en los editoriales o sea las opiniones de los dueños de los medios grandes privados de Brasil Bolivia tendría logros económicos sociales políticos tan luego se fuera Evo pero que era necesario hacer el proceso un nuevo proceso hasta el fin del año no se hizo hasta ahora y pronto pasó esa moda sabemos ahora que la trampa fue de la OEA no de más y ahora nadie habla más de Bolivia se sumió es infisible de nuevo en los medios de acá no se habla de la situación dramática por el coronavirus no se habla de esta polémica sobre postergar la elección y tampoco de lo que hace o deja de hacer años en la presidencia entonces pregunto a usted Arce cuál fue y ha sido el rol de los medios también en Bolivia en ese proceso del golpe hasta ahora y también cómo están reportando eso de las encuestas de pesquisas de intención de voto y también de su agenda económica en contraposición a la agenda de desmonte privatizaciones y de desindustrialización que representa no solo Añez pero también Camacho Mesa y otros oponentes representantes del capital extranjero y financiero gracias Bueno en la primera parte de la pregunta nosotros lo que hemos visto no solamente en octubre y noviembre sino durante toda la gestión 2019 pero evidentemente de una manera mucho más contundente en octubre y en noviembre una inclinación de los medios de comunicación a tratar de exacerbar todo lo que estaba ocurriendo los motivos por los que supuestamente el comité cívico estaba haciendo sus movilizaciones contra el movimiento al socialismo contra el compañero Evo y también el toda han transmitido como partido de fútbol ¿no? en directo todos los acontecimientos que estaban ocurriendo desde que por ejemplo las fuerzas la policía dice que va a ser rebasada lo transmiten en directo y todos los medios casi al mismo tiempo luego transmiten en directo la posición de las fuerzas armadas ¿no? y luego transmiten en directo todo lo que ocurría cuando el presidente Evo en ese momento sale en su avión rumbo a Cochabamba al Chapare ¿no? para cobijarse allá del golpe de estado entonces muestran todo lo que ocurría en fin ha sido una transmisión en directo como si todos supieran que iba a pasar y los únicos que no sabíamos que iba a pasar éramos los bolivianos ¿no? ellos tenían apostadas las cámaras en los lugares precisos donde iba a ocurrir todo era impresionante toda la logística y el desplazamiento que han hecho los periodistas y los medios de comunicación tradicionales en nuestro país para dar cobertura a todo lo que ha ocurrido como si fuera una transmisión ¿no? de una novela ¿no? de una novela porque estaban en todo lado transmitiendo y exactamente en el momento preciso era impresionante el papel el papel de los medios también en esta segunda en la fase ya del gobierno de facto ha sido también una 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 posición muy condescendiente con todo lo que está pasando por decirlo menos ¿ah? claramente claramente hay tantos errores que está cometiendo este gobierno que no son enfatizados que no son informados es más los actos de corrupción que han habido han sido básicamente descubiertos en redes sociales y han sido descubiertos por algunos medios no muy valientes que empezaron que empezaron a denunciar que han recibido por supuesto como todos estamos nosotros en Bolivia amenazas procesos judiciales por haber hecho esas denuncias y todo ello nosotros somos víctimas de una persecución política de una violación de los derechos humanos de la violación de los derechos de la libre expresión en mi país simplemente porque se les dice las cosas como uno las ve en redes sociales o en como en este caso algún medio de comunicación que valientemente hizo la denuncia y por supuesto con pruebas con pruebas hoy mismo y eso iba a la pregunta de alguien que quería responder sobre el tema de Petrobras resulta que YPFB nuestra empresa estatal está llena de exfuncionarios de Petrobras ¿no? y hay la denuncia de este medio de comunicación nuevamente que se habría firmado una adenda al contrato de venta de gas donde Bolivia ahora ¿no? porque antes Bolivia vendía puesto en nuestras plantas puesto en nuestro punto de venta que son las bocas de pozo era el punto de venta para poder que nos paguen y el transporte del gas por todo el ducto que iba desde Río Grande donde sea la planta hasta el Brasil lo corría por Petrobras pero ahora ese contrato o ese acuerdo que ha llegado este gobierno de facto dice que nosotros tenemos que poner puesto en frontera y que el costo del poner el gas en la frontera lo va a correr el gobierno boliviano cuando siempre nosotros nos hemos rehusado a ese tipo de solicitudes de Petrobras y ahora mucha gente el propio presidente del yacimiento de Petrobras fiscales bolivianos tiene mucha relación con las empresas petroleras transnacionales entonces realmente hoy la soberanía está en riesgo nuestra soberanía económica porque estamos volviendo a los momentos en que las transnacionales manejaban nuestras empresas estratégicas como yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos entonces realmente es muy muy complicado lo que está sucediendo acá pero el pueblo boliviano poco a poco se va dando cuenta y por eso se revela por eso quiere ya las elecciones porque ya no quiere soportar todo lo que estamos viviendo y con esta persecución política de que somos sujetos no te escucho Leonardo perdón he cometido un error porque estaba con mi nieto por acá mira hermano fuiste ministro de la economía por casi 14 años el gobierno Evo donde ha registrado por años consecutivos los más grandes crecimientos del producto interno bruto ha tenido una preocupación con eso de la industrialización bueno como dijo Felipe hay una invisibilidad en Brasil en relación a Bolivia particularmente en relación a sus inmensos logros porque hay todo un discurso en contra la integración en contra pensarmos con la propia cabeza y caminarmos con las propias piernas para que la gente tenga una dimensión de esos logros podrías cuantificar calificar lo que tiene como más importante de esos años y una segunda pregunta ¿cuál es tu proyecto de nación para retomar un país que va a estar devastado por algunos meses pero algunos meses de un desgobierno y una pandemia? Bueno yo creo que ambas se puede responder de una sola nosotros vamos a volver a retomar nuestro modelo económico social comunitario productivo que es el modelo que nos ha dado exitosos resultados en materia económica y en materia social desde el 22 de enero del año 2006 ese modelo genera la industrialización genera excedentes económicos y los distribuye en la población en un proceso redistributivo del ingreso que mejora la calidad de vida los ingresos mejora los indicadores sustancialmente de pobreza de desigualdad de oportunidades y que nos ha dado durante todo este tiempo que Bolivia sea el país que más ha aumentado la esperanza de vida Brasil por ejemplo en el periodo 2006 2019 ha aumentado la esperanza de vida en algo más de 3 años nosotros hemos aumentado en ese mismo periodo en 10 años de vida adicionales para nuestra población entonces hemos hecho un buen trabajo que se ve ahí hemos liderizado durante 6 años consecutivos el crecimiento económico en la región con precios del gas bajos con crisis de precios internacionales de los minerales y del gas y hemos liderizado el crecimiento económico de la región entonces esos éxitos que hemos tenido que básicamente son decisiones de una política soberana sin injerencia del fondo monetario internacional en nuestras decisiones sin injerencia de capitales extranjeros transnacionales que quieran definir el futuro de los bolivianos hemos hecho con una política soberana nuestra nosotros hemos diseñado el modelo nosotros lo hemos implementado y nosotros hemos hecho los logros económicos que el pueblo boliviano hoy reconoce por lo tanto eso mismo queremos reeditar sabemos que vamos a enfrentar y este gobierno nos va a dejar el país totalmente destruido porque se está sobreendeudando se está endeudando del exterior y se está endeudando del banco central con emisión de dinero por parte del banco central de manera muy peligrosa para la economía boliviana todos recordamos los años 80 en la región donde hemos experimentado inflaciones donde hemos experimentado la crisis de la deuda externa y por supuesto no queremos repetir esa triste historia económica en nuestro país para eso hemos diseñado un plan de inmediato plazo que llamamos que eso hay que hacerlo ya no más un plan de corto plazo y un plan de mediano y largo plazo hacia adelante eso se lo ha hecho en función de los posibles escenarios en los que nos entregaran el gobierno porque hay en Bolivia lamentablemente muchísima falta de transparencia por parte de este gobierno en las cifras económicas en lo que se hace con las donaciones que reciben del exterior en lo que se hace con los préstamos que se están autorizando para que lleguen al país sobre el texto del coronavirus porque como decía en un principio no se ve esos resultados ni en respiradores ni en equipos ni en test ni nada para la población boliviana y ha llegado gran cantidad de recursos al país para poder enfrentar eso entonces nosotros con la información que se tiene publicada por las diferentes instituciones hemos hecho un plan en el plan de inmediato plazo es asegurar la seguridad alimentaria es muy importante normalmente cuando ocurre cuando se va la pandemia lo que deja es otra pandemia que es la hambruna y eso estamos viendo lamentablemente que ha ocurrido especialmente en los sectores más pobres del país donde evidentemente no tienen que comer ahora y hay problemas y por eso nosotros desde nuestra candidatura hemos propuesto el país que haya ollas comunitarias para mostrar solidaridad con toda esa gente que está paliando el efecto negativo de las malas políticas económicas y sociales de este gobierno entonces nosotros queremos que se garantice la alimentación la provisión de alimentos haya estabilidad de precios para que no haya especulación y por supuesto se inician políticas de aumento de demanda interna que van a ser bonos y transferencias que nosotros como lo hemos hecho en nuestro gobierno vamos del movimiento del socialismo lo vamos a hacer también ahora haciendo transferencias desde el estado para aumentar la demanda interna eso es el inmediato plazo en el corto plazo hay que reimplantar el modelo económico social comunitario productivo hay que volver a tomar la inversión pública como un instrumento fundamental de la política económica en nuestro país el neoliberalismo sabemos que no le gusta que el estado intervenga en la economía no hay inversión pública nosotros hemos crecido todo eso gracias a una activa participación del estado en inversión pública queremos recuperar todos los proyectos entre ellos el tren bioceánico que incluye al Brasil también para llegar hasta el Perú eso queremos retomar también con un proyecto estratégico en nuestro plan de gobierno queremos ya entrar en un franco proceso de industrialización con sustitución de importaciones Bolivia tiene que empezar esta pandemia nos ha enseñado de que los bolivianos dependemos de muchos insumos para la salud que vienen de afuera eso hay que tener la capacidad de producirlos y hay muchas cosas más que han aumentado los ingresos de la población que por supuesto ese aumento de ingresos de la población que ha generado el incremento del producto interno bruto durante todo este tiempo genera más demanda por parte de la sociedad y hay muchos productos que nosotros en Bolivia no estamos produciendo entonces vamos a hacer políticas económicas de incentivo a la industrialización políticas económicas que incentiven la sustitución de importaciones con los productores pequeños medianos y grandes todos van a estar incorporados para que podamos producir Bolivia tiene una enorme capacidad para producir y no la hemos estado utilizando el otro tema es el fomento a la producción agropecuaria nosotros vamos a entrar a la producción de energía renovable energía renovable no solamente eólica geotérmica hidroeléctrica en fin solar todo ello sino también vamos a entrar a la producción de biocombustibles nosotros tenemos una enorme importación de diésel somos productores de gas pero no de líquidos entonces tenemos una enorme importación de líquidos diésel gasolina que queremos reemplazar con la tecnología que hoy está a disposición de la humanidad para generar producción de diésel y producción de gasolina también de manera desde la origen de los vegetales eso también está en nuestro plan de gobierno entramos a la industrialización plena pero también el sector agropecuario va a recibir un gran apoyo ese es nuestro programa de gobierno queremos producir no solamente para el consumo interno y garantizar la seguridad con soberanía alimentaria sino también exportar Bolivia tiene una enorme posibilidad de convertirse en un gran productor de alimentos y podemos exportar podemos exportar al país del país más bien a muchos lugares alimentos ya procesados en fin con todo lo que tenemos aquí en Bolivia y está el turismo interno porque sabemos que el turismo externo va a estar deprimido por un buen tiempo es decir la recepción de turistas en nuestro país por el miedo al COVID y nosotros lo que estamos planteando es un programa para que haya turismo interno turismo interno muy ágil muy conveniente para que de esta manera todas las empresas que tienen que ver con turismo que es el sector más golpeado de toda esta economía a nivel mundial estoy hablando de restaurantes hoteles transportes servicios etcétera pueda de alguna manera compensar la baja de sus ingresos con un flujo mayor de turismo interno y luego vienen los proyectos de mediano y largo plazo que es la industrialización del litio la industrialización del mutún que tenemos ahí el hierro frente a ustedes tienen en Brasil un cerro muy parecido al nuestro lleno de hierro que ustedes han estado explotando todo este tiempo nosotros tenemos un cerro virgen al otro lado que queremos ya producir acero eso ya estábamos avanzando tenemos nuestro proyecto de exportación de energía eléctrica en fin hay varios proyectos estratégicos que nos va a llevar dos tres años llevarlos adelante que ya queremos empezar en el corto tiempo para que nos vayan dando resultados y tengamos al final de los cinco años de nuestro gobierno una economía diversificada una economía con seguridad y soberanía alimentaria una economía que no dependa de la importación de hidrocarburos una economía que sea autosuficiente en la producción de energía y que exporte más bien energía ese es el perfil de país que nosotros estamos presentando para los bolivianos es decir industrialización que es la palabra clave ahí con sustitución de importaciones Bolivia quiere ahora convertirse en un país industrializado ya ministro acá en Brasil tenemos una percepción de que de que en Bolivia hubo un golpe con con la actuación de muchos sectores del agrobusiness de de muchos sectores ahí de Santa Cruz del Camacho todo esto y a nosotros nos parece mucho difícil que hagan un golpe y para después para que vuelva después el mismo partido que fue el golpeado entonces a partir de de esta percepción que es nuestra de Brasil no sé cómo se ve eso en Bolivia yo te pregunto yo te pregunto cuáles son las reales posibilidades de de que se hagan las elecciones y y qué podemos esperar de estos sectores golpistas que que participaron de de la caída de el año pasado y ahí creo que Vanessa va a completar la pregunta si me gustaría complementar esta cuestión a partir de la percepción de que se están haciendo persecuciones judiciales en contra del movimiento al socialismo en contra de su figura y también del expresidente Evo Morales que fue impedido de estar ahí en la carrera por el Senado entonces cómo estos movimientos judiciales y con esa persecución judicial y también mediática cómo eso se va imponiendo y cuál es la garantía de que finalmente la justicia permita que ustedes estén ahí en septiembre para concurrir de facto a las elecciones muchas gracias bueno en realidad queda claro para nosotros y la mayor parte de la población que hubo un golpe de estado que sabemos los intereses económicos y también los intereses de la oligarquía boliviana que quería recuperar el poder para sí otra vez y está en el poder en este momento y está siendo una pésima gestión que la población también está extrañando lo que habíamos hecho durante 14 años un dato que es importante lo he mencionado en alguna entrevista en algún medio de comunicación es que en el momento en que se le elige a la señora Áñez como presidenta participan varios políticos conocidos como Tutu Kiyoga que ahora se está postulando también la gente de Carlos Més en fin participa de esas reuniones donde se determina se resuelve que la señora Áñez asuma la presidencia pero un detalle que no puedo dejar pasar hablando con periodistas brasileros es que el ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés que dirigía una organización que es el CONADE que era un frente que se hizo justamente para reivindicar supuestamente la democracia en contra del gobierno del movimiento del socialismo y que participó activamente en las movilizaciones de octubre y en el golpe de estado de noviembre mencionó en una entrevista y después lo hizo una periodista en mi país que en esa reunión donde se elige estaba la iglesia católica estaban varios políticos bolivianos conocidos pero también menciona al embajador de Brasil eso es lo que nunca yo he podido cerciorarme corroborar porque es una denuncia que salió de una persona que participaba de esas reuniones que es el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés Waldo Alvarez que en una entrevista a un medio de comunicación puntualizó que estaba también en la reunión el embajador de Brasil metido en esas definiciones lo que es por supuesto para nosotros muy llamativo y hemos exigido siempre en varios medios de comunicación que me han entrevistado que la gente del señor Bolsonaro pueda dar una explicación al pueblo boliviano de esa afirmación o corroborarla o rechazarla pero tenemos que saber algo de ese tema y es verdad y es verdad como ustedes mencionan hoy tenemos una persecución política contra el movimiento al socialismo han querido y se han manifestado porque es la única forma que ellos tienen de sacarnos de la carrera y que ellos tengan alguna opción de ganar democráticamente ellos primero han cuestionado que el MAS continúe en las elecciones segundo están buscando cualquier resquicio para anular mi candidatura se inventan cosas tratan de posicionar en medios de comunicación en fin supuestas violaciones faltas que yo habría cometido para anular nuestra candidatura al margen de todos los juicios que nos están haciendo a mí yo tengo tres juicios y cada semana creo que me inician un juicio más en el país y así están varios dirigentes no se respeta se viola el debido proceso como lo que pusió con el juicio con el compañero Evo que es una violación total al derecho al derecho que uno tiene de defenderse entonces hay evidentemente eso hay una línea muy clara que nosotros vemos que hay que proscribir al movimiento al socialismo porque saben ellos que si nosotros participamos en las elecciones todas las encuestas inclusive por supuesto las que ellos manejan saben que el movimiento al socialismo va a ganar en las próximas elecciones hay el apoyo popular hay los tremendos asesores que ha demostrado la derecha una vez más manejando la economía y la política social como salud educación que ha mencionado que es una realidad no es invento nuestro ha ocurrido en el país y eso lo sabe la población y la población va a votar por el movimiento al socialismo entonces están tratando de hacer miren desde el 3 de mayo que era desde nuestro punto de vista la mejor fecha para hacer elecciones porque en ese momento no teníamos los casos de contagio ni teníamos los grados de la cantidad de muertos por COVID en Bolivia no no teníamos esa cantidad ha ido subiendo 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 y claro cada vez que hay una nueva fecha de elecciones el gobierno sale a decir que justo en ese mes ese día va a ser el pico de los casos de coronavirus y que eso implica contagios por eso yo hacía mención a las colas que se están haciendo de varias cosas porque para para ir a las elecciones que evidentemente habrán colas para que la gente vaya a votar no eso es peligroso eso es contagioso pero no es contagioso lo que ocurre en los supermercados en los bancos en las farmacias en todo lado la cola para comprar gas que hoy estamos experimentando en fin todo eso es sumamente peligroso para el contagio y eso no les interesa ellos siguen con su discurso de meter que hay miedo meter el miedo a la población por la pandemia que no vaya a votar que no participe porque se va a contagiar ese es el discurso de ellos y como ellos supuestamente son los que están cuidando la salud entonces ese es su discurso principal porque va justo esos días van a ser lo anecdótico es por ejemplo que dijeron que en el mes de septiembre iba a ser el pico máximo cuando el tribunal electoral plantea en octubre las elecciones el 18 de octubre nuevamente sale el ministerio de salud y dice también va a haber pico en el mes de octubre y todo el tiempo va a haber pico es más dicen ellos han salido al final a decir que va a haber como una meseta es decir vamos a subir todos estos días en los contagios y va a permanecer eso en su nivel más alto hasta que pase el año que nos están diciendo con eso que no quieren elecciones quieren perpetuarse en el gobierno todo lo que está pasando con el tema del calendario escolar que es una atrocidad solo en las dictaduras en mi país se ha suspendido con decreto el año escolar y todos han pasado clausurando el año escolar solo en las dictaduras hoy este gobierno que es un dictador también que se ha convertido en un gobierno dictador lo hace y todo eso genera pues un efecto negativo entonces todos esos elementos la gente lo internaliza y encima esto que va a permanecer como ningún otro país Bolívar es el único país que sube los contagios y se van a quedar ahí el nivel de contagios eternamente es realmente absolutamente increíble lo que está pasando la argumentación solo para quedarse todo lo que hace es un cálculo político anuncia un bono cálculo político anuncia el cierre del año escolar cálculo político todo es cálculo político entonces está en campaña todo el tiempo este gobierno y los únicos afectados es la población que no tiene salud que no tiene educación que no tiene economía que no tiene gas que no tiene fármacos para combatir el coronavirus no tiene nada eso es lo que está ocurriendo en Bolivia entonces claramente no es cierto con todo esto lo que se pretende es sacar al MAS porque el MAS claramente va a ganar ellos lo saben y están haciendo todo para sacarnos de carrera en el proceso electoral y queda claro porque al frente tenemos a todos los partidos que representan a la derecha no habría si se sale el MAS un solo partido que refleje los intereses de los más humildes de los trabajadores de la clase media empobrecida eso no tendríamos para nada de representación todos los partidos políticos representarían a la derecha y quizás eso es lo que están buscando estamos muy contentos de poder encerrar la entrevista y en nombre de todos estamos muy orgullosos de la diferencia de su atención nos gustaría de un último mensaje a esos miles y miles de bolivianos que contribuyen también con el crecimiento de Brasil con la integración de nuestras patrias y que bueno garantizar 71% de votos al MAS solo perdimos para los 83% de los votos de Argentina pero nos gustaría un último mensaje a a esos brasileños y bolivianos que tanto luchan por la democracia en nuestro y en su país bueno a mis compatriotas allá he tenido la oportunidad de estar en Sao Paulo visitando en la feria en Bolivia allá los bolivianos se organizan son querendones de nuestra patria y son muy trabajadores a todos ellos sencillamente decirles que nosotros a la cabeza de mi persona y el movimiento al socialismo vamos a retomar la senda del crecimiento económico sostenible que siempre hemos estado trabajando para ello y nuestro compromiso de trabajar para volver a la senda del crecimiento a la senda del desarrollo a la senda de la construcción de ese país que los bolivianos nos merecemos y a nuestros hermanos brasileros y a todos los que vayan a escuchar esta esta conversación con los periodistas de Brasil nuestro abrazo solidario en momentos muy complicados de la pandemia hay muchas familias que están de lutos pero nosotros tenemos la fe y la esperanza los latinoamericanos los bolivianos hemos demostrado que hemos sobrevivido en peores situaciones y ese espíritu de lucha ese espíritu de salir adelante es que queremos compartir queremos contagiar con todos nuestros hermanos para que continuemos hay siempre la posibilidad de un mundo mejor y está en nuestras manos construirlo con la ayuda de todos muchísimas gracias muchísimas gracias hermanos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Felipe gracias Leonardo hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias chao chao